Medellín. Todos por la vida. Que guiará los proyectos. Que pondrá los proyectos en contexto. Porque no puedo entender en mis días de escuchar y escuchar qué son poderosos, bold objetivos para la ciudad. ¿Qué Medellín quiere ser? Que es muy diferente de lo que es ahora. Y creo que deberías poder elegir ser un ciudadano, un ciudadano donde el pedestre viene primero. Creo que debería tener un mensaje poderoso para revitalizar y transformar tu ciudadano y tu edad. Tienes grandes proyectos sobre eso. Pero quiero escuchar una visión que dice que nuestro primer prioridad como la ciudad de Medellín es transformar tu ciudadano y tu edad. Y conectar los dos. Porque ahora el edad está creciendo más que el ciudadano es. Tienes un dono con un medio en el medio, y el medio es el ciudadano. Así que tener esa visión, comunicarla poderoso y persuasivamente para convencer la comunidad y el público que esto hará la calidad de vida y la sucesión de la ciudad aún mejor, es algo que parece que se pierda en el plan. Y si lo haces, te guiará todos los proyectos. Te dará un contexto para todos los proyectos. Te conectará los puntos entre la visión y los proyectos. Y yo creo que eso va a resonar mejor con el público. Te dará al público más emocionado sobre el plan. Y finalmente, yo creo que llevará a un mejor suceso.